Música Aquí estamos en el noroeste de Murcia y aquí pues vamos a ver si esta mañana te explico un poco el proceso artesano de Abarca. Se puede decir que hace un año y medio fue cuando empezamos con el proyecto y presentamos la marca oficialmente hace un año. Yo me dedicaba a la gestión inmobiliaria y ya sabemos todos cómo está España y entonces pues estaba dándole vueltas a ver cómo reinventarme. Un viaje que hice a Madrid, de casualidad caí en una zapatería y empecé a ver zapatos y yo pues los miraba y decía pues yo creo que puedo aquí aportar mi granito de arena. La idea inicial fue mía y luego pues con unos amigos hemos conseguido el terminar y sacar el zapato. Tengo que destacar que está no solamente hecho aquí, confeccionado aquí en la región de Murcia sino que las telas también las compramos aquí en Murcia y las pieles. Aquí por ejemplo como podrás ver todo esto son telas que compramos aquí, son de algodón. Este género se le denomina tierra y lleva un proceso de lavado que es como un desgastado. Y luego pues aquí tenemos por ejemplo pieles con las que trabajamos que también las compramos aquí en Murcia. Una vez que tenemos los materiales, cogemos las telas y las pasamos al cortado. Las preparamos, preparamos los troqueles y pasamos las fichas al cortado, a fabricación. Nosotros fabricamos abarcas desde el número 36 hasta el número 46. Una vez troquelado número a número, estos cortes se llevan al taller de aparado. Aproximadamente se pueden fabricar unos 1.000 o 1.200 pares diarias. En los tiempos que corren de crisis pues fue una alegría y nada, pues estamos trabajando y funcionando. ¿Y por qué crees que tienen tanto éxito sus zapatos? Pues yo pienso que es por el colorido. El colorido y aparte porque el ajuste está muy bien hecho y está bastante conseguido. La suela es de yute y caucho, como veis, es de goma, lo que es la pisada. Luego la tela de algodón en este caso. Y luego pues aquí le ponemos 4 milímetros de goma de espuma para que la pisada no se resienta y sea más cómodo al pisar. Nos hemos basado en modelos efectivamente de los años 50. Colores vivos, colores, además una gama muy amplia porque tenemos cerca de 38 colores. Yo creo que es un 4x4, ¿vale? Para todo. El momento es que te llegan los cortes de la fábrica cortados así de esta forma. Entonces pasan a la máquina de cizar, solamente unirla por la parte de la talonera. Cogemos los cortes para ver cómo van y pasan a esta máquina. Esta máquina dobla, dobla a cola. Esta es pieza al canto, que está así. Entonces, el doblar a cola consiste en hacerle un dobladillado, porque si no veríamos el canto cortado y se desfilacharía. Ahora esta pieza, pues hay que darle cola a mano, que estas sí que se hacen a mano totalmente para poder hacer la pieza que lleva el talón. Se le da un poquito de semen aquí. Ahora en unos segundos ya se puede doblar y martillar y entonces ya pasamos a la máquina de dobladillar. Le da con el martillo para que la máquina luego lo pueda coser, porque si lo deja solamente la máquina rompería la aguja y no lo cosería. Todos los modelos llevan la misma cinta, esta es la cinta naranja. Por aquí te saca el despunte del derecho y aquí, pues digamos el revés del zapato. Esto pues normalmente es todo artesanal, todo a mano y cosa sobre cosa. Esta es la lengua del zapato, le llamamos la lengua, que es lo que sale sobre de la cuña por encima. Entonces, como se ve, tengo que pasarle la cinta para que el doblado esté no se vea feo y que no le haga daño a que lleven en el pie. Tienen que salir todos los puntos igual. Ahora de esta máquina pasa a esta, que es la chica que ya lo termina. Con un punto cortico, curioso, que vaya el hilo, que lo mismo que se vea la puntada por un lado que por otro. Lo primero que hace es ponerle esta tira, que es la que hemos estado doblando, para tapar el cizá que hemos hecho. Yo este, aquí termina mi trabajo. Yo ahora lo entrego y ya se lo vuelvo a entregar otra vez a la fábrica. Como podéis ver, es un largo proceso de elaboración que ahora, bueno, vamos a seguir. Os voy a enseñar las diferentes partes. Este es un proceso, como podrán comprobar, bastante antiguo. Hay generaciones nuevas y generaciones más antiguas. Entonces, iniciamos por, cuando llega a la construcción del piso, los preparamos pegándole en la esponja. Posteriormente, la talonera. Y una vez hecho esto, pasamos al proceso del aparado. Una vez los cortes aparados, se les da a las mujeres, como podrán comprobar, ellas lo van embastando y uniendo artesanalmente. Técnica totalmente manual. No hay ninguna técnica de máquina. Nosotros nos dejamos al medio de la punta del apragate. Así, de la suela. Así. Así. Y ahora nos vamos al final. Al medio en medio. Y así nos tiene que salir, derecho. Vamos a proceder al siguiente paso. Que es hormar los zapatos. En las hormas calientes procedemos a darle el cárcel bueno de las zapatillas. De esta manera, pues se consigue que el zapato gane en altura. Lo uniformemente, la arruga la ha perdido toda, como pueden comprobar. Y se queda planchado. Esto se hace para quitar los posibles hilos que pueda llevar, si se ha quedado alguna arruga, si ponerle el cordón. Bueno, pues este es el proceso ya final del zapato que vamos a prepararlo. Le vamos a poner dos papeles en la punta. De suelva le vamos a poner la cordonera. Lleva la cordonera según el pespunte de la zapatilla. Y entonces se queda bien formado. Y ya procedemos a meterlo en su bolsa de la misma marca de la zapatilla. Y en su caja, que lleva su etiqueta. Y de regalo, una cordonera de otro color. Y ya lo tenemos preparado para mandarlo. Hemos intentado sacar de un zapato, un calzado de toda la vida, que además es muy relacionado con la huerta, con el yute aquí en Murcia, a un zapato más actual, más moderno, dentro de esa línea clásica. Nuestra filosofía es basarse en un clásico. Un clásico nunca pasa de moda. Un clásico siempre permanece en el tiempo. Un clásico siempre permanece en el tiempo.